hola amigos de internet estamos aquí en el control de realización del programa del granqueo el lora del río os voy a enseñar cómo funciona esto mira que montón de botones esta parte de aquí tenemos los botones para cuando queremos risa esta parte de aquí para cuando queremos llanto esta parte de aquí para enseñarle las bromas a la gente esta parte de aquí ahora tenemos para sacar un pericopio para arriba esta parte de aquí tenemos nosotros pero cuando queremos que no se puede aquí en la televisión por dentro la semana que viene os voy a enseñar cómo se pone un toro y una flamenquita está por aquí en lo alto de una televisión de plasma no esa no enfarta en internet en el tweet y en el facebook corre corre no no esa no enfarta